Cuando conozcan el currículum del doctor Alcocer, se van a dar cuenta que es una eminencia, premio nacional de ciencia, pero además maestro emérito, investigador emérito, reconocido mundialmente de los mejores especialistas. Del mundo, el subsecretario Hugo López-Gatell, lo mismo, y él además con un añadido de que sabe explicar, expone con mucha claridad. Gracias. 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 Gracias.